Bienvenidos a un mundo donde todo es posible y tenemos salchichas que me irán con encanto una bola de base ¿Has visto, tío, el pollito ese que tiene arriba la cabeza, tío? ¿No me tiras la mano o el puño? Es que encima tiene la mierda esta por donde rellena la salchicha y parece la puta, puta polla de la polla Ahí, ahí, ¿no me tiras el puño, tío? A ver, ¿qué pasa? La puña, tío, la polla Por abajo también Por abajo, seguramente estoy más bajadito ¿Metería a mi gorditita por ahí? ¿Mi qué? Mi gorditita Mi gorditita ¿Tu rodilla, tío? ¿Cómo coño se dice eso en francisito, tío? ¿Vas a meter una rodilla por el ano de una salchicha, tío? Mi gorditita Estás enfermo, José, mi La salchicha violada, tío La salchicha pegueosa Venga, dispara, 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 ¿ya qué sale, qué sale? Pop, 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 pop Madre mía, Ángela, muerte, tío ¿Qué va, tío? Vamos por delante A tope Vamos por delante Vale, vamos, vamos, vamos Estamos reventando Madre mía No tenemos comunicaciones Ha bloqueado nuestra cuenta de Facebook Callar, callar, por favor ¿Dónde coño están, tío? Me lo he sacado todo, tío, espera ¿Cuántas lleva, Pancho? Dos Lleva dos Me matarán, tío Tengo un perrito por aquí Un perrito traicionero Desde lejos va un poco mal, ¿eh? Sí, sí, de lejos es Huele como, ¿sabes? Raro, tío Aquí huele, tío Mierda, tío Madre mía, lo rápido que vamos a ganar, ¿no? Joder, ya ves Yo aquí arrasando Y José me sacando UAVs También llamados sadcoms Orbitales Orbitales ¡Orbitale a la leche! Menuda partida, tío Ya ves, coño Básalo, básalo Va, va ¡No puede ser, tío! Dejadme hacer un puto jump shot Joder, me ha matado, tío Tenía los mis higuitos A ver, vamos a lanzar esto por aquí Muy rapidito Que se ponga ahí Y tú, que te tengo por aquí Se quita, te voy Y me matan, tío Cuando llegaba 13-0, tío Pobrecito, vamos ¡Oh, tío! La triple Mierda Matar, matar ¡Groña, qué coña! ¡Groña! ¡Uy! Groña, groña, groña Mimi, groña Drostop, mockstrap, drana Perro, acaba con todos Tío, perro de mierda Tu perro me da asco, Ángel Me bloquea el paso Y a mí me da asco Que no mata nada Vamos, coño Paquete ¿Qué trae el paquete, por cierto? Una game ¿Qué dices? Sí, tírala, corre Madre mía, chaval ¡No! Qué buena, tío Mierda mi pollita Tengo para vosotros Y ya está, y se acaba, tío Encima se va a acabar con mi corre Es que como mata a los cinco ¡Oh! Se acabó, tío Buenísima, chaval Menos mal Chaval El José y yo, tío Madre mía, chaval Menos mal que por nuestro canal Hostia puta, tío Qué buena Qué buena, tío Menos mal que te va a pasar con un secundario Que te va a pasar con nadie No, 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 no No, 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 no Gracias.